y le echa la culpa al café que tomaba el marido, pues mire, el bebé salió más oscurito de lo que pensaban porque ambos padre y madre son blancos, el bebé salió colocho así como yo, salió trigueño, salió moreno y cuando el hombre le preguntó a la mujer que es lo que pasaba, pues la mujer le dijo es que vos tomabas mucho café al final pues el curioso caso que pues a pesar de que la pareja de la madre es de raza blanca el bebé nació claramente más morenito que ambos y con claras evidencias de ser negro tras el parto y una vez en la habitación el joven pidió explicaciones a la madre de la criatura lo que ella respondió que la culpa la tenés vos con esa manía que tenés de estar tomando café a todas horas esto ocurrió en el hospital universitario de Valencia en España la mujer blanca de 24 años dio a luz un precioso niño que al nacer pesó 4.2 kilogramos salió moreno el pequeño niño me siento mal ahora dice por haber dudado de mi pareja dice el hombre porque le pidió esas explicaciones últimamente he estado tomando demasiado café y eso puede haber influido de alguna manera dijo el joven que a pesar de la recomendación de los médicos de que solicitara una prueba de paternidad se negó en rotundo a ello confío plenamente en mi pareja ella dice que muchas veces las pruebas de paternidad fallan así que no me la haré así dijo el marido que le salió morenito el bebé y aunque ellos eran blancos su piel blanca Héctor Ordóñez, José Antonio con esta nota curiosa cerramos este segmento de sucesos el marido que le salió más